Música Somos estudiantes de Risaralda y queremos aprender inglés Música Para la gobernación de Risaralda una de sus apuestas fundamentales en este periodo es el fortalecimiento del bilingüismo es así como en el plan de desarrollo en uno de sus programas está Risaralda Más Idiomas, Más Resultados una de las acciones que está iniciando esta administración es un pilotaje en siete establecimientos educativos de cuatro municipios donde hemos iniciado con los niños desde preescolar hasta el grado quinto el aprendizaje del inglés La verdad es que inicialmente fue un poco complicado ha mejorado mucho y hemos tenido muchas herramientas de trabajo a partir del proceso de bilingüismo que se inició con la gobernación hemos tenido una experiencia en pilotaje con la Universidad Tecnológica de Pereira y en esto se hizo como un diagnóstico porque los niños estaban en una base de cero no tenían ninguna formación en la parte de inglés en los colores se dice en inglés ¿Y qué más te enseñaron a decir? Cuéntame todo lo que sepas hablar en inglés nos enseñaron a hablar si sí en inglés si no en inglés ¿Qué mueve? Yes y... No Yes A partir de esa experiencia diagnóstica iniciamos un proceso ya de apertura con un vocabulario y con estructuras en oraciones básicamente ¿Qué es lo mejor? Y te sabes una canción, me contaron por ahí, ¿sí? ¿Cómo es? What color is the sky is blue, is blue, is blue, the sky is blue. What color is the sun is yellow, is yellow, is yellow. Fue un proceso que inicialmente fue muy básico, muy simple, que se ha ido haciendo más complejo a medida que hemos tenido más herramientas de trabajo. A partir, por ejemplo, materiales como los Flans Cards que nos ha dado la gobernación, los libros, los profesionales de apoyo que ha sido excelente, el trabajo ha sido muy bueno, ha mejorado muchísimo. No podemos decir en este momento que hay una base de mejoramiento total, pero sí hay una base parcial en muy buen avance. Los niños pueden aprender a hablar inglés porque ellos, si lo llevan a algún país, pueden hablar, comunicarse con las otras personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!